bueno ahora la lupa y la rosana van a enseñar la pepita y yo no les digo por qué pero la van a enseñar la van a enseñar bien bien ahí va a ver que cuando se moja en sí la karen no porque eso lleva a brasier y ya me tiraste ya mi limón es mira y para acá me viene mirar ya vieron mis uñas nuevas ya nadie está diciendo esto mire lupita la mojarra fue lo primerito que me dijo y la pepita de le metan sesipotas de le metan sé que todavía el escolto ya te lo vieron y por si la cara no venga ya ella no se puede bañar hoy en este día no 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 aquí muchas aquí se hubieramos hecho unas varias pupuzas el otro día y lupita e… ee… ee... dice la rosana, lupita aquí sí le hemos hecho unas varias pupuzas el otro día y aquí existimos aquí hicimos bastante aquí le hemos hecho bastantes pupuzas caregiver ¿Cuál es el otro tiktok cuando le agarras? No, no lo he visto No lo he visto Me dio frío gente Hay una de lana que... Hay una de lana que... Uy, uy, uy Uy, hijita linda ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Lala! ¡Lala se va! Yo ando frío ¿Cómo está aquí de lana? Es que si te intentas parar te caes Yo ando frío gente Mira, Lalo Te vas a caer Es que está muy lisa la verdad De todos modos, si te vas a tener que bañar Parate y ver si puta Yo ando frío El que baila What the fuck No sé qué A amo A amo Estas hipotas están locas Estas hipotas están locas Mucho tiktok vemos Supieran que rica está el agua Si, está bien rica Solo que a mi ya me dio frío gente Mi vida, mi amor Dime ¿Con qué amor te hizo tu padre? Dime ¿Con qué amor te hizo tu padre? No sé ¡Chucho! ¡Llegué para la gallina! La gallina te voy a agarrar la pinta La gallina, espérate La gallina te voy a agarrar La chorcha que dejé de ir por ahí La gallina te voy a agarrar Ay que frío Ay gente El trencito chucu chucu Hagamos una lucha en esta piedra llena de lana No mi amor Ven Las dos se van en un solo Bien El que aguante más El que aguante más ¡Lucha! Ojalá güey Es que neta Si no te pescas bien con las uñas No avanza Así que agarrense bien con las uñas hipotas Dale pues La competencia A la cuenta de cuatro Tres, dos, uno Un gran frío Mmmmm Yo me voy a ¿Qué va? No, no No, no Vamos a golpear Dale, dale ¡Parece! ¡Parece! Dale La Karen va a ser allí Dice Ya Uno, dos y tres Dale Dale ¡Nelen! ¡Nelen! ¡Aaaaaaah! Eeeeh! eeeeh 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 Se fue la rosa Como que es la mormia, chorro otra vez ¡Aaaaaaaah! Se fue Se fue ¡¡¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! que se haga gente dios mío se te va se te va se te va se te va la llena a piedras y la piedra está bien lisa piedras y está lisa gente que frío tengo gente no es mentira y cuando va caminando ella camina de la ola a ti lente mamá ti lente estamos hablando más esa negra quiere tumbar azúcar porque tengo que tragar agua porque mucho abre la boca hija la lupita no anda calzón usted no anda calzón no anda calzón bien quieren que se los enseñe porque no anda calzón si natural o no plástico mira como se le hace la bomba por un lado la bomba si anda calzón quiero ver no vaya ni anda calzón no anda calzón no anda calzón este calzoncito fue de cortesía de ¿puedo decir? si este U.A me lo regaló no 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 ¿sabes cuál día fue? ¡U.A me lo regaló! U.A me lo regaló U.A me lo regaló me lo regaló esa cortesía de U.A me lo regaló no no pero ¿sabes por qué se lo di? porque es que le quité un calzón prestado a ella también porque es que el día que fuimos allá cortesía de U.A cortesía de U.A así que cortesía de U.A tengo este calzito ella sabe que me gusta la ropa Ana mira ahí es un voladito de oro mira mete la mano ahí de oro y se la otra ya viste allí mira allá está mira es brillante cipota ya revolviste el agua por el amor de dios ¿ya lo viste? ¿el que había? el voladito plateadito que está allí agarran a ver qué es déjame ver un anillo es no no es eso Lupita una gran piedra era no era eso Lupita ya perdió el anillo ya y en el río no ni era nada de eso espérate que se bateó el agua y no miro bien viviendo en la paca entendía viviendo en la paca vieron el anillo ahí en el río cuarta cuarta voy 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 ahí está mira Lupita ¿dónde? ahí esta mire espere ya se bateó el agua ya se va a debatir Esa cosa en el invierno se pone tan tan chula esta mujer es una perra una diabla y mira como me la hago y dice oh 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 me decía ahí esta mire Lupita que dice quítate que llegó la perra Quítate que llegó la caballona, la perra, la diva, la potra. La potra, Dios mío, santo. ¿Sí sabías que hay alguien aquí en Calasucio que se llama la potra? La petronila. La potra, la potra. Ah, no. Pues por eso, porque ahí trabaja. Y se ha puesto hasta todo aquí en grande la potra. El trillo trabaja. Complicado. Es bien linda la muchacha, con lástima. Mi respeto para esa muchacha, tiene un cuerpazo. Bonito, bonito. Por si ustedes quieren venir a conocer la potra aquí en Calasucia. La comida no cae más en la bañada. Ay, 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 no me puedo, no me puedo. Ay, 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 no me puedo, no me puedo. Chicos y chicas, gracias por estar al pendiente de nosotros, por ver nuestro video. Y pues el agua está riquísima. Yo los invitaría, por si vienen ustedes acá, pues vengan a disfrutar. La verdad, los podemos traer al río, la verdad. Sí, es cierto. Mira la Karen, está bien al suave ahí, mira, bien al suavetón. Se la tira la bicha siempre. Atilinte, mamá, atilinte. Gente, además de algunas se le vio el calzón. Y esto va a ver en vivo y en directo. Con la armenta, Rosana. Me voy, ayúdame. Ayuda. Ayuda, me voy. ¿Qué dice la Karen? Quítate. Ayuda. Ayuda. Ayuda, la potra. La potra, Messi. Ayuda. Es el ejercicio. ¿Cómo te venimos a hacer pupusas aquí? Aquí sí vamos a agarrar. Aquí nunca hemos venido. De un atarrayazo. Caen estos toditos. Sí, pero aquí nunca hemos venido. A pescar, ¿no? A pescar, ¿no? Nunca hemos venido aquí. Mochila, 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 mochila. Ah, qué rico, mamá. ¡Qué rico, mamá! Uy, hijita linda. ¿Y eso cómo fue? Aquí no. Ah. Esta lupita. Quítate, que llegó la caballona. Quítate tú, que llegó la caballona. Con una careta sería bien bonito andar aquí. Sí, es cierto, es cierto. Sería bien bonito por ahí. Yo estoy vigiándole el anillo que estaba aquí. Ya no está el anillo. Sí, tiene el anillo, chica. Vale, ¿qué tú estás pensando? ¿Qué tú te has creído? No, vale, chivata. A ver si ella ve el anillo de la Mirna ahí. El anillo de la Lupita. Vamos buscando aquí. ¿Dónde está su anillo, Lupita? Y aún así me quedaré. A ver, a ver. Yo si no es como ustedes, no vengo a estos lugares así. Y aún así me quedaré. De solo por venir a pasear, no salgo. No salí solo por venir a pasear. En estos lugares así porque hablo con ustedes, pero de lo contrario que yo voy a estar haciendo nada en casa y voy a andar así, ¿no? Chicos, ay, espérate, espérate de mi pata, Sandra, quítate que llegó la caballota. Se ahoga, tipota, se ahoga, se ahoga. Se ahoga. Me llevó. No, no pude. Me la llevó también. Tira la rosada. No, no, no está hondo. Lo que pasa es que no se puede ir. Pero cuando la tiraste para allá. No, pero no fue mi intención, a veces hacerlo. ¡No, hombre, se importa mucho! Se le ve raro. Ay, 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 ay. Se fueron. Se fueron. Si fueras que vieras esa piedra como está, no me pasa. Cuidado. Ay, Dios. Qué gustivo. Uy, qué gustivo. Yo la verdad me quería. Yo la verdad me quería. Yo me voy a llevar a mí tampoco. Mi madre me iba a dejar sin calzón. Sin calzón y sin shorts Un título así la iban a dejar sin calzón y ahí el río Creo que igual es el calzón que dejó la cara en tiragua Pero yo no le he dejado Aroñado se le hicieron a la cara A lo salvaje A lo salvaje dice Esta que está bien rica de agua Si está buena Esta cara le gusta bañarse parece pato Está ahí calagua Lamentamos ese caso Si es cierto No va a poder bañarse Pero aquí estamos nosotras no divirtiéndonos Disfrutando un poco En vez de ella Pero ella está lavando Cómo le dan prensa a las piedras El ciguanao está ahí El ciguanao El ciguanao Ojalá alcance otra vez No, yo de alguna manera Tenía que agarrarme Pues si, te hubieras agarrado Ay chicas, chicas Bueno pues aquí ya las chicas Ya la ven bañándose Aquí hay muchos pescaditos Aquí se atrapa pescaditos Lupita Para una yuca Pescaditos para la yuca Gracias a todos Espero y puedan ser divertidas con este video Pues hasta la próxima Les deseo que tengan Un hermoso día Un hermoso día Si es cierto Y bueno Bendiciones chicos Y pues será hasta la próxima Dimao Un hermoso día